Cuando digo te quiero, te quiero, solo digo te quiero Yo te juro que nunca he mentido para hacer el amor He dejado mi casa y las clases por estar a tu lado ¿Qué más puedo ofrecer? ¿Qué más puedo decir de mi amor? Lucecita que alumbras mi vida como un rayo de luna En las manos ya está todo escrito, el futuro de los dos Viviremos la vida buscando la nueva vida ¿Qué más puedo ofrecer? ¿Qué más puedo decir de mi amor? Tú y yo Solos tú y yo Como palomas de paz Solos tú y yo Tú y yo Volando hacia el sol Como un cometa fugaz Lleno de amor Viviremos la vida buscando la nueva vida ¿Qué más puedo ofrecer? ¿Qué más puedo decir de este amor? Cuando digo te amo, te amo, solo digo te amo ¿Qué más puedo ofrecer? Que palabras tan lindas inventa el lenguaje del amor Son palabras que llenan las cosas y les da vida Qué milagro más grande, qué milagro más bello es el amor Tú y yo Solos tú y yo Como palomas de paz Solos tú y yo Solos tú y yo Solos tú y yo Volando hacia el sol Como un cometa fugaz Lleno de amor Solos tú y yo 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 Solos tú y yo